¿Qué es la Igualdad de los Derechos Humanos? Los Derechos Humanos son aquellos que corresponden a toda persona por el hecho de serlo. Son innatos. Tienen validez sin excepción en cualquier parte del mundo. Son válidos para todas las personas independientemente de su raza, religión, sexo, nacionalidad, edad, posición social, estado civil u otras características que puedan diferenciar a los humanos entre sí. Aunque la protección de los derechos humanos aparece en varias normas a lo largo de la historia, hasta que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ningún documento los recogía a todos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consta de 30 artículos que engloban estos derechos considerados básicos. Entre ellos están... Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona tiene derecho a disfrutar de libertad y seguridad. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en el nivel elemental. A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha visto reforzada por tratados internacionales que obligan a los estados firmantes a cumplirlos, en todo el mundo se violan constantemente estos derechos. Desde Cruz Roja, que trabaja en todo el mundo para proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas, te animamos a que conozcas el resto de la Declaración Universal y que promuevas su contenido y su cumplimiento. Así, ayudaremos a crear un mundo más justo.